Yo tengo una cuenquita para cantarte, para cantarte Pero pasan los días sin encontrarte, sin encontrarte Pero pasan los días sin encontrarte, sin encontrarte Quiero verte donosa como aquel día, como aquel día Que asomaba radiante tras de las viñas, tras de las viñas Que asomaba radiante tras de las viñas, tras de las viñas El aire suavecito, pero atrevido, pero atrevido Me dibujo tu cuerpo tras del vestido, tras del vestido Ay vidita tu cueca, ya me he rendido, ya me he rendido Cuando bailas bonosa, con tus requiebros, con tus requiebros Me haces decirte todo, pero no puedo, pero no puedo Ay, ay, cuando tus ojos, tras del pañuelo, tras del pañuelo Me ocultan tu promesa, para consuelo, para consuelo Me ocultan tu promesa, para consuelo, para consuelo El aire suavecito, pero atrevido, pero atrevido Me dibujo tu cuerpo tras del vestido Ay vidita tu cueca, ya me he rendido, ya me he rendido Ay vidita tu cueca, ya me he rendido, ya me he rendido